Y en esta presentación de la lista de candidatos del Frente Renovador en San Martín invitamos ahora a nuestro líder, nuestro precandidato presidente, el diputado nacional, Sergio Massa. ¡Gracias! Buenas tardes San Martín. Quiero en primer lugar agradecerle a muchos amigos que hoy están acá que no tienen gritancia política en su vida, en su historia, pero que lo que tienen es la pasión por vivir en un país mejor, en una provincia mejor, en un San Martín mejor y que frente al sueño, a la convicción, al deseo de que construyamos juntos ese país, esa provincia de San Martín, vinieron a decir presente. Quiero robarles 30 segundos porque la verdad es que este lugar es un lugar que para mí es parte de mi vida. Acá pasé 15 años de mi vida, mañana tarde y algunos casos noche también porque los curas nos hacían hacer gimnasia hasta colar y la verdad es que volver acá me llena de orgullo porque significa que algo habremos hecho bien para poder mirar para atrás y recorrer el mismo camino recorrido sin tener vergüenza, sin tener reproches, sin tener a nadie que señale con el dedo. Venir a San Martín y poder recorrer sus calles, sus barrios y encontrar tanto cariño significa que algo habremos hecho bien. Yo quiero hoy invitar a cada vecino de San Martín a que construyamos ese país que soñamos. Venimos a decirle a cada jubilado de San Martín que el país que imaginamos y que vamos a ser es el país del 82% móvil en las jubilaciones. Es el país en el que se terminan los juicios de los jubilados porque los vamos a pagar de una vez y para siempre para que los jubilados no se mueran esperando que el ANSEL les pague lo que la justicia ordena pagar. Venimos a decirle a cada vecino de San Martín que se queden tranquilos aquellos que sueñan con una educación de calidad. vamos por un país con la escolarización desde los tres años, vamos por un país con jornada extendida en la educación, vamos por un país con docentes que van a cobrar de acuerdo a cómo evaluamos a los alumnos. Cuanto mejor los alumnos, mejor pago los docentes para que tengamos un estímulo en el sistema educativo. Vamos a un país con las nuevas tecnologías protagonistas del proceso de educación. Venimos a decirle a cada vecino de San Martín que no le tenemos miedo a esos jueces que se dedican a hacer teoría del delito en lugar de aplicar la ley. que hoy vivimos en un país en el que se persigue a los jueces que investigan la corrupción. Que a partir del 10 de diciembre vamos a vivir en un país en el que vamos a perseguir a los jueces que se dedican a los jueces que se dedican a sacar presos y a inundar la calle del delincuente. Venimos a decirle a cada vecino de San Martín que con un gobernador con coraje como Felipe Solá le vamos a declarar la guerra al narcotráfico en San Martín y en la provincia de Buenos Aires. Que viene el tiempo de la perpetua para los narcotraficantes. Que viene el tiempo de homicidio como condena para los que venden droga. Que viene el tiempo de que el Estado se apropie de los bienes y el dinero de los narcotraficantes. Y se lo remate para que persigamos no solamente la logística sino también el dinero del narcotráfico. Pero además viene el tiempo del Estado sensible con un sistema de salud que va a ayudar a esas madres que hoy no saben a dónde llevar a su hijo con adicción. Le vamos a abrir los brazos desde el sistema de salud para decirle a cada madre que tiene a su hijo enfermo en las adicciones que lo traiga que la vamos a ayudar a recuperarlo que la vamos a ayudar a sacarlo. Venimos a decirle a cada vecino de San Martín que además no vamos a animar a hacer lo que nadie se ha animado a hacer en materia de impuestos en la Argentina. Le vamos a sacar a los trabajadores ese impuesto a las ganancias que le roban salarios. Le vamos a sacar a las pymes ese impuesto a la ganancia que le roban la posibilidad de crecer. Y le vamos a empezar a cobrar a los amigos del poder que hoy no pagan. Que se preparen fuego que se preparen los bancos que se preparen la renta financiera porque le vamos a empezar a cobrar a ellos. Venimos a decirle a cada vecino de San Martín que no cambiamos nuestras convicciones ni por un cheque ni por una encuesta que soñamos con construir un país mejor. Yo no creo yo no creo ni como dice la Presidenta ni como dice Macri que en la Argentina esté todo bien. En la Argentina hay pobreza en la Argentina hay desocupación y en la Argentina hay corrupción y mientras no tengamos presos a los que se hicieron ricos con el Estado con el Estado no vamos a tener un país justo. Y esa es una tarea que tenemos que encarar sin miedo. Digámosle a nuestra sociedad más allá de las encuestas que nos vamos a animar a meter presos a los que en nombre del Estado se hicieron ricos y en lugar de cambiar la vida de la gente cambiaron su patrimonio. digámosle a la gente que hasta que no veamos a Jair de Prejo no van a pasar el presidente de la Argentina. Los quiero decirles a todos ustedes que el 9 de agosto y el 25 de octubre a pesar de que algunos sectores del poder y la política nos quisieron sacar de la cancha cada argentino nos va a encontrar en el lugar que nos tiene que encontrar en el cuarto oscuro. que sean la gente y no los poderosos los que definen quien pelea por gobernar este país. Me van a encontrar como desde los cuatro años me encontraran en este lugar peleando con armas nobles por ganar un lugar en la vida. Yo no soy ni hijo de un empresario rico ni soy hijo del poder del Estado. Soy un hijo de la clase media que pretende a los representantes argentinos. Desde la cara de San Martín contacto a los intendentes con Felipe Solano Bernalón nos pueden ayudar a construir esta hipoteca. Fuerza San Martín las tenemos con abuso que no nos matan ni con un cheque ni con un cheque ni con un cheque ni con un cheque. Adelante, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que yo no soy yo?